Para entender un deporte como el hockey sobre patín al nivel de selección Colombia hay que hablar de costos. El primero es un costo físico por un deporte de contacto. El portero es usualmente quien más sufre el rigor del juego. La verdad sale uno bastante golpeado, bastante moreteado, con golpes y mallagaduras por todos lados, pero hasta ahora no he sufrido ninguna fractura, ninguna lesión grave. Me han abierto algunas veces en la cara y golpes menores, pero la verdad hasta ahora para lo que es el deporte y para lo que es el contacto realmente son pocos los golpes. El segundo es un costo económico. Si el equipamiento de un jugador de campo cuesta aproximadamente 3 millones de pesos, el de un arquero casi se duplica por las protecciones necesarias para evitar los fuertes golpes. Las protecciones del arquero digamos que estaban alrededor de 4 millones y medio, 5 millones del equipo completo, contando hasta patines que digamos que no son de especificaciones tan técnicas o tan elaboradas como las de los mismos jugadores. Entonces siempre se nos eleva el costo de cuenta de las protecciones, sobre todo del cuerpo, no tanto en los patines como si para los jugadores que es fundamental. David Saldarriaga, arquero antioqueño que empezó hace 17 años en el hockey sobre patín, ajusta cuatro mundiales y espera que luego de tantos esfuerzos físicos y económicos, sea convocado a su quinta cita orbital.